¿Quieres estar en forma y verte mejor que nunca? ¡Inscríbete a InstaFit! El programa de nutrición y ejercicio personalizado en línea que te hará adelgazar y descubrir tu mejor cuerpo en tan solo 10 semanas. Ten los resultados que quieres sin ir al gimnasio ni pasar hambre. Entrena desde tu casa de la mano de Claudia Lizaldi y nuestro equipo de expertos. Adelgaza sin contar calorías ni medir porciones. Además, comparte tu progreso y recibe apoyo en línea de toda la comunidad de InstaFit. Tu programa incluye Más de 20 rutinas de ejercicio en video Guía de nutrición hexágono Plan de alimentación diaria Exclusivo recetario saludable Soporte de nuestra comunidad Integración con tus redes sociales Todo esto por menos de lo que cuesta la inscripción a un gimnasio. Estoy segura que lo que encontrarás aquí te va a cambiar la vida. Resultados reales para personas reales. ¿Qué esperas? Estás a solo un clic de descubrir tu mejor cuerpo. Visita instafit.com.mx y empieza tu programa hoy mismo.